Aquí está Draco, está nervioso, normal, su primer día con nosotros, a su primera semana, un periodo de adaptación, hasta ahora ha respondido bastante bien, es un poco nervioso, eso es porque es muy mimado, por eso te decía, si queremos que el perro cambie, tenemos que tratarle diferente, si nosotros le seguimos tratando como que fuera un animal débil, su sistema nervioso, o sea su cerebro, es débil también, y responde mal ante los estímulos, entonces ahora mira, lo bueno es que sabe usar la nariz, está oliendo, pero le está generando inseguridad todo lo que ve a su alrededor, y eso es lo que tenemos que cambiar, entonces es lo que vamos a ir trabajando, y te vamos a tener al tanto, hoy empezamos a usar las herramientas para ver cómo le va, y así mismo te vamos a mandar videos y fotos. oye josh, cuando yo veo un perro así, ahí es donde te das cuenta que está maltratado por humanización, porque cualquiera mira, tiene miedo, pobrecito, le pegaron, le dieron un golpe, y no, no, ha sido todo lo contrario, a este perro le han dado demasiada libertad, y ya mató a un perro, y ahora lo ven que lo saco, miren cómo está, está que tiembla, miren la cola como la tiene, sus orejas, un lenguaje corporal terrible, ahí estamos trabajando con un perro, con un recuelt, y lo que tiene es miedo a acercarse hacia allá, entonces cuando está con los dueños es un perro que cambia totalmente, se siente con demasiadas libertades, se siente seguro con los dueños, y atacan los perros, pero nosotros, míralo como es, estamos ahora trabajando en la estabilidad emocional del perro, y que vaya saliendo de ese estado, para empezar a distrar, y de ahí, una vez que el perro ya esté fortalecido aquí, pues entonces los miedos van a bajar, por lo tanto la agresividad también. ¡Suscríbete al canal! 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 Sientan el perro Mantenga la alineación Junto Uno Ahora Es importante aquí Y ahora que se están aproximando más Como los perros Están saliendo a caminar Y ahora yo vi que mientras más se aproximaron Estuvieron más rápido a la hora de salir Y mucho más ansiosos La salida es lo más importante La salida tiene que ser controlada El perro tiene que salir controlado Controlen la salida Para la hora de hacer cruces No se olfaten Y no se me vayan a pelear ¡Juntos! Ahí llegan, giran y sientan ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Juntos!